Gracias por la comprensión, gracias por el acompañamiento. Obviamente, la artista sin la orquesta no es nada. Gracias a todo corazón, a la orquesta de la gran premia en Perú, por el inmenso corazón y por la comprensión. Gracias a los alumnos que hoy la danza, que es de Italia, el día de hoy, un artista desde el Viense. Gracias por el inmenso cariño. Conmigo, a Carlos, a Lucasio. Vamos a cantar a estos chicos, ¿verdad, Marón? Los cuerdos, mis cuerdos, mis cuerdos, nuestros perros. ¡Me guarda la tarde, ¿cómo habiste? ¡Me guarda la tarde! ¡Seca por el té, Juan! ¡Gracias! 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 ¡Arriba los vasitos! ¡ YEAH!!! ¡Gracias! 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 ¡Sálvulo! ¡Gracias! ¡Sálvulo! 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 ¡Vamos a seguir citando! en el aer 했는데 de cervecitas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Losando! ¡Bailando! ¡Losando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vacito, lanzo! ¡Vamos! ¡Aurelia, que eres mi dulce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y una vueltacita! ¡Y una vueltacita! ¡Y una vueltacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vueltacita! ¡Y una vueltacita! ¡Y otra vueltacita! ¡Otra vueltacita! ¡Vamos a bailar y gozar todos! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud de Antonio! ¡Hasta los gritos! ¡Gracias! 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 PARTICIPATO ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien entendemos sí no Mujer se ha hecho para amar, para quererla betos y barbas, otras nadirlas eh, 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 eh ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Ok! ¡Gracias en Perú! ¡Gracias en Perú! ¡Gracias en Perú! ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! Feliz Agente del Viento de Mayo Reciben el cuadern saco de una amiga más para todos ustedes Dulce, Nachita y el un presente hoy en el cumpleaños de nuestro lindo papito gracias por la confianza y vamos a seguir y vamos a continuar con la vida vamos a esto una entrada más y empezamos vamos ¡Gracias! Pero sin llorar, sin llorar, madrita de Ómelo, ahí está, desde Italia presente en su tierna musa, el Comario. Escucha. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, sí ¡Gracias! 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 ¡Cierre los vasos! ¡Gracias! 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 Hoy estamos aquí en... Dulce Hogar, en tu dulce casita, y que me acuerdo la presencia de nuestro gran amigo, hermano, el crópico Nazo David, que es de los que dejamos en el país de Italia, a la risos y pibes, que tú lo dices. Hola, ¿sí que tenés el corazón? Ese corazón pibcomarino es el corazón del Padrio Maravillas. ¡Ay, noche, noche, noche! ¡Ay, ay! Vamos a cantar la atención a todos los invitados, familiares, amigos, hinchas, en la mesa de honor. ¡Todo gran amigo Demetrio! ¡Vamos a cantarle a todos! A ver si apagan la luz un momentito. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hinchas de Alianza Lima? Por favor, que apaguen la luz, que apaguen la luz a los hinchas de Alianza, para cantar la parte verde. Todos los hinchas de Alianza, que apaguen la luz, por favor, para cantar su parte verde. ¡Vamos a cantar la luz de Alianza! ¡A luchas de Alianza! ¡A los hinchas de Alianza! y y y y y y y ¡Atena, Dios te quiere! ¡Risa todo! ¡Cumplica! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Un deseo, un deseo. Un deseo. Un deseo, hermano, padrino, hijo de nuestro gran amigo, el popular Diablito, que ha nacido el artífice para realizar esta fiesta. Y por supuesto que lo quieren mucho, lo aman, le tienen un gran cariño, un gran corazón a mi compadre Diana. Las palabras de mi compañero Diablito. Buenas noches con todos. Padre, mi sobrino, mi hijo, de todo el mundo. Acá, ya no hay que estar lejos. Hace el pleno de mi hermano, va a quedar en vida a él. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué le vamos a dar? ¿No voy a un cementerlo en una orquesta? No. En vida le estoy dando. Será un hermano. Él es el de nosotros como padre. Yo, Juan, es mi adolescente chiquito. Algo de él. Mi barata, Julio Palacio, es de mi madre. Entonces, por eso, yo he venido por él. Cuando me dijo, él vendió mi cumpleaños, yo vengo. Yo te prometo, Negrito, me vengo por el cumpleaños. Yo, mira, Cristo, mi puta es mío. Yo, mi pareja, se llama tú. Mira, mi mamá Rojas. Y yo, él, me mandó a los fiestas y estamos contigo, mamá. Estoy, tapeta. Mira, ve. Quiero ser la alegría. ¿Has visto? Yo quiero el hermano lindo. No toco mi interés. No me interesa tu salero. A mí no me interesa. Yo quiero vida. Quiero hacer que tú algún día seas consciente conmigo. Y sea, sea, bien, claro, me digas, saca el brazo. Tengo esto. Te toca esto. Dios pida a decir, papá. No me interesa, papá, tu terreno. A mí, realmente, yo me interesa, voy a dedicar. Que seré aquello de su papá, papá. Muchas gracias, hermano. Gracias por ti. Hecho bienvenido. ¡Adiós! Buenas, italiani. Fettuccini, tallavini. El diablito de Italia. Les goza a tener también las palabras del currallero. De nuestro gran amigo, el popular, chandallana. Nuestro gran amigo Demetrio. Amigo de muchos años, ¿eh? Y ya no tengo también. Y ha dado las palabras para toda tu gente linda. Bueno, ante todos, buenas noches. Quiero, quiero que le hagan, escuchen, ¿no? Por favor, quiero que le hagan, escuchen, ¿no? Por favor, quiero que le hagan, escuchen, ¿no? A agradecer a nuestra señora García. Y a dar un día, un día más, pedida. Gracias a mi señor. Les doy a agradecer a todos ustedes. Y a mi amigo, el diófilo. Yo hoy un día, también, por él. Por él, y acá, comprociendo a todas mis amistades. Es promotor de este compromiso, ¿ves? De este, este. Entonces, por un año más de él. Y además quiero agradecer a mi linda familia, a mis hijos, a mi nueva, a mis padres, a mis sobrinos, a todos mis hijos. Y también agradecer a mis colegas de trabajo, compañeros, a mis vecinos, a todos mis vecinos, a todos mis colegas, a todos mis colegas, a todos mis colegas. Y también agradecer a mis colegas de trabajo, compañeros, a todos mis colegas. Gracias, señorita. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!